¡Música! 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 Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es el lunes, comenzando la semana, la primera semana del séptimo mes del año, julio. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le desma y guerra. ¿No, Fred? ¿Todo bien? Hermano, pero muy bien. ¿Qué pasa el fin de semana de Gaché? Eh, mire, medio atareadito. Ajá. Pero bien. ¡Qué bueno! Bien. Ah, pues yo, después del sábado de siete a diez, ya, vamos a salir de ahí, tranquilo. Tranquilo, hasta hoy. Yo tuve mucho ajetreo jueves, viernes y sábado. ¿Es verdad? Ayer descansé. ¿Por qué? Ayer descansé un poco, pero muchas actividades privadas, muchos compromisos familiares y también pendiente de lo que es el inicio de la jornada de pre-campaña de los partidos políticos y la apertura de inscripciones de las candidaturas, que eso movió medio país, una intensa, un intenso activismo se pudo observar en casi toda la provincia, la presencia de los grupos haciendo la jornada de inscripciones, en fin. Pero fue básicamente, don Freddy, el PLD y el PRM, la fuerza del pueblo no estuvo tan activo ayer. Sí, sí, el presidente Fernández estuvo en San Francisco de Macoría, estuvo en Bonao y creo que en Salcedo también estuvo, o sea que todos los partidos estuvieron, pero yo quiero comenzar nuestra intervención de hoy con la presencia del presidente Luis Abinader en la provincia de Puerto Plata durante el fin de semana, estuvo en Puerto Plata, estuvo en Santiago, pero básicamente en Puerto Plata desarrollando lo que es un programa de entrega de obras y también reuniones con la dirección del Partido Revolucionario Moderno en la Novia del Atlántico. De obrita. Sí, el presidente siempre estuvo acompañado del ministro de la presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y allí se produjo un incidente muy especial. Estando el presidente entregando una obra en uno de los barrios populares de Puerto Plata, bueno pues se produjo una descarga de tiro de armas cortas en la proximidad que causó sorpresa y incertidumbre a la vez y rápidamente los organismos de seguridad se desplegaron y dieron con una persona, un muchacho joven que no se sabe si en protesta por la presencia del presidente o si era algún, alguna particularidad de su conducta, pero lo cierto es que el muchacho hizo siete disparos, y cuando se le apresó no tenía la pistola, la había abandonado, pero luego se la encontraron y eso llamó la atención y fue motivo de comentario entre la gente que sigue las actividades del presidente porque eso no debe ocurrir donde hay un presidente. Bueno, ese muchacho por lo menos deben de llevarlo al psiquiatra, porque el que hace eso, evidentemente que no está muy bien. Ahora bien, también eso como usted dice llama la atención de que en un lugar donde esté el presidente de la república cerca haya disparos. Pero yo le voy a recordar un episodio que habla de que en alguna manera el equipo de seguridad del presidente tiene falencias. ¿Usted no se recuerda hace eso ya como tres, cuatro meses? El presidente sostuvo una reunión en una provincia, yo creo que Baní, con los arroceros. y abrieron como quince vehículos. Todo eso fue en San Francisco y Macorís. Se llevaron armas, se llevaron dinero, se llevaron pertenencias, en un lugar donde están los más importantes productores de arroz y está el presidente de la república. Que vaya y alguien o un grupo se dé el lujo de ir sin que pase nada, sin que la seguridad se dé cuenta y abra todos esos vehículos de alta gama y no se den cuenta, evidentemente que algo está pasando con la seguridad del presidente. Y ahora también este es otro episodio que tiene que llamar la atención. Si no decir lamentable, por lo menos tiene que llamar la atención que tan cerca un muchacho pueda hacer eso. Bueno, ahí está el video donde el joven es apresado y ya conducido hacia la oficina de la policía allá para luego someterlo a la justicia. Yo me imagino que con ese tipo de gente, como usted dice, hay que llevarlo a psiquiatra, pero también a veces se hacen lo locos después de una vagabundería para tratar de desorientar y dar un falso indicio. Ese tipo de cosas... Me lo he despeinado. Ese tipo de cosas no debe tolerarse nunca, bajo ninguna circunstancia y tiene que ser castigado porque la figura del presidente debe tener un mínimo de respeto de la población. A propósito del asunto de la seguridad del presidente, hoy el presidente Luis Abinader por tercera semana consecutiva ha estado encabezando la reunión del Consejo Superior Policial que se está desarrollando desde hace tres semanas en el club para oficiales del cuartel general de la policía y donde se dan cita no solamente la alta jerarquía de la uniformada, sino también el ministro de la defensa, el ministro de interior y el presidente siempre va acompañado de otros funcionarios que tienen que ver con lo que son sus preocupaciones por la reforma policial y el programa de seguridad nacional. Una crítica severa que se le han hecho al presidente porque la reforma policial no avanza y los indicadores siempre marcan la preocupación que tiene la sociedad por el estado de inseguridad ciudadana. Entonces el presidente ha querido encabezar esa jornada de trabajo que persigue impactar para reducir esa percepción que tiene la policía. Dan cifras de que los números han bajado en torno a la incidencia del problema. Sin embargo, nosotros desde la primera reunión y cuando el presidente anunció que cada lunes iba a estar encabezando esa jornada de trabajo conjuntamente con las autoridades de la policía dijimos que era un error del presidente. Y además muestra una gran preocupación porque el presidente se está dando cuenta de que el programa no avanza y él cree que poniéndose al frente de esa reunión los lunes eso va a cambiar y realmente eso no va a cambiar. Eso fue un grave error que cometió el presidente de la república que podría tener repercusiones en las políticas electorales para él. ¿Por qué? Porque hasta el momento la culpa de la inseguridad ciudadana y del alto índice de criminalidad se le estaba pegando al Chu, al jefe de la policía o al propio Pepe Vila. Ahora va a ser a él. Claro. Ahora va a ser a él y ¿qué pasa? Es al frente de él y es que está el presidente. Número uno, ya Pepe Vila arregló su problema indicando que la reforma policial va a tener resultados de aquí a 10 años. O sea, lo que pasa ahora él no tiene la culpa porque el pronóstico que es de aquí a 10 años. Dos, el Chu no tiene ningún programa. No existe ningún programa. Qué diferente se ve que no sea que de vez en cuando cuando hay un pico, entonces viene y dice que patrullan un poquito más y crean un patrullaje mixto de policías militares, matan un par, si hay que matarlo y ya. Lo mismo que se ha hecho siempre. Y como dijo Alvin Eister, es una estúpida es pensar que vas a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, programa, no hay ningún programa. En consecuencia, la delincuencia va a seguir ocurriendo como ocurrió en esta semana. Yo no sé si el presidente dijo, se atrevió a decir que ciertamente, como dijo el comediante ese, norteamericano, dice que la delincuencia ha bajado un 25%, un mentis que no se lo cree nadie. Yo espero que el presidente no cometa el error de hacer el ridículo de decir eso. Porque no es verdad. En esta misma semana mataron un chofer de una institución importante. Sí, creo que de dirección de migración o pasaporte. Y siguen abundando. Bueno, lean los periódicos de esta semana para que ustedes vean en qué disminuyó con respecto a la semana pasada y con respecto a la semana antepasada y con respecto a la otra. A ver si no siguen la cantidad de gente en las redes, en lo que llama la gente a los medios de comunicación, en los reportajes que hacen todos los medios de comunicación, en las informaciones que salen en los principales medios escritos, llenos de delincuencia, llenos de criminalidad, llenos de violencia. Entonces, ahora, ahora es al presidente que le van a preguntar qué es lo que pasa con la delincuencia. Pero aparte de eso, el colega Ricardo Nieves, que es parte de la comisión que se formó para hacer la investigación y hacer un diagnóstico del problema de la Policía Nacional y proponer una reforma, hubo un momento dado que digo, no, pero hace dos meses que se le entregó esto al presidente de la República y lo tiene engavetado, como posiblemente está engavetado ahora mismo. Entonces, si no hay verdaderas intenciones de hacer cambios y de hacer reformas, sino de hacer parcho, por lo menos no le voy a cometer el error de ponerse ahora en la frente de eso. Lo voy a... no, el chapulín colorado no. Bueno, el chapulín colorado, por lo menos en la comedia, a pesar de que hacía una cantidad X de payasada, finalmente terminaba resolviendo el problema. Entonces yo le voy a poner el chapulín azul sin astucia. Así es. No hay astucia para resolver ningún problema, todo lo contrario. Qué barbaridad. Mire, durante el fin de semana le di seguimiento al tema de la crisis haitiana por dos particularidades. Primero, leyendo el periódico El País de España, que hace un resumen, los fines de semana, que se llama El País Semanal, donde presenta trabajo de investigación interesantísimo. Esta vez trajo un... un trabajo del reportero e investigador Nacho Carreteros, que se pasó una semana entera en Haití, viendo la real situación de ese país, el estado de violencia, la carencia de autoridades, y cómo vive la población en un franco estado de desasosiego e incertidumbre. Dice Nacho Carreteros que se pasó una semana nada más observando lo que está pasando en Haití. A partir de esos siete días que le duró en Puerto Príncipe. Y narra cosas espeluznantes. El trabajo se llama Haití, un estado a la deriva. Y hace la historia de la situación de Haití, no de ahora, del pasado reciente, sino toda la vicisitud desde el nacimiento de esa nación, pasando por los gobiernos y la dictadura de Lodouvalier, hasta seguir con Aristides, y la muerte del merecido presidente, que ya hace de eso un par de años. Y lo que está pasando ahora, dice que el centro de Haití donde están las edificaciones que albergaban las oficinas públicas, es un desierto. ¿Usted sabe lo que es que después, don Freddy, de tanto tiempo, ese país no sea capaz ni siquiera de reconstruir sus principales instituciones? Pero, oiga, fíjese usted, por ejemplo, el caso del centro de los héroes de aquí, donde ahí se alberga el Congreso, la Suprema, el Ministerio del Trabajo, la CDE, el INDRI, la Procuraduría, varias instituciones más. Y que eso sea tomado por las bandas armadas. Y esas instituciones están cerradas ahí, y eso lo controlan ellos. Dice que solamente abierto está la oficina del Blanco Central, y que los empleados para llegar ahí tiene la policía que hacer un cordón de seguridad para llevar a los empleados a trabajar y para sacarlos cuando termina. Que esa es la única institución que en ese perímetro funciona porque las bandas armadas tienen ocupado ese territorio. Y hace la historia de varios haitianos que van a su trabajo y salen, por ejemplo, los lunes con ropa para el trabajo, pero con ropa para dormir porque ellos no saben si van a poder regresar a su casa. A menos que no sea haciendo malabar y corriendo el riesgo de los peligros que acechan ellos. El día que la banda está por fuñir la paciencia se tiene que quedar ahí. Sí, y dice que en ese perímetro hay un promedio de seis personas muertas cada día. No, hombre. Y otros secuestrados, en fin. y viendo la dimensión de ese trabajo, yo no sabía que el caso era tan grave, también me puse a revisar el acontecer diario de Haití. Sucede que el sábado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un viaje de un día a Puerto Príncipe. Llegó, era doce horas que él iba a durar allí, llegó hacia las ocho de la mañana y ya para la una de la tarde estaba saliendo. Ni siquiera ocho horas duró allí. Tuvo una reunión con el primer ministro, Ariel Henry, dio una declaración en la prensa y se fue. Y en ese, en ese, en esa estancia allí, las declaraciones que dio el secretario general de Naciones Unidas fue exhortando a la comunidad internacional a que es urgente que se cree una fuerza militar, un contingente armado que vaya a pacificar Haití que está en manos de las bandas armadas. y dicen los comentarios en torno a la presencia de ese señor en Puerto Príncipe el sábado que se le notaba el temor cuando estaba hablando, la inseguridad que sentía. No, Freddy, pero usted acaba de decir que hay un lugar, el único lugar donde hay una institución que la verdad que ni siquiera sé para qué la tiene porque no sé qué moneda que va a controlar, no sé, pero bueno. Hay una sola institución y en la zona matanse gente diaria. Eso no es para tener terror, eso es para tener mucho más que pánico. Bueno, pues el señor de las Naciones Unidas culminó a llamar, a reiterar el llamado a la comunidad internacional a que se anime a formar parte de esto. Otras informaciones colaterales con relación al caso haitiano es que Chile decidió sumarse a la iniciativa de El Salvador de crear un cuerpo para ayudar a capacitar y entrenar la policía haitiana. Ya el presidente Bukele se había comprometido a esto, ahora lo hizo Chile que también tiene una escuela policial de mucho prestigio, los carabineros son una policía élite, muy bien entrenada y que tienen una buena escuela que pueden ayudar en esa dirección. Pienso que a partir de cuando Bukele dio el sí para instalar una oficina en Puerto Príncipe para esos fines, ahora que se sumó Chile y que Brasil también ha dicho que va a participar, yo pienso que comienza a despejarse el camino hacia la reforzar la seguridad de la policía y entrenar el cuerpo policial. Le hace mucha falta eso a Haití por lo mismo que usted acaba de narrar hace unos minutos, cómo va a ser que se vive en ese nivel de inseguridad, en ese nivel de terror, en esa agonía. Yo creo que nadie se merece eso y evidentemente que independientemente de que Haití debe ser intervenida de una manera integral, pero precisamente para poder intervenirla de manera integral, lo primero que hay que lograr es un mínimo de seguridad y para eso hay que reducir lo más posible a esas bandas, porque no es verdad que ningún empresario, ningún funcionario o nada que se forme se va a sentir tranquilo yendo a Haití a tratar de hacer reformas, a tratar de crear un ambiente de crecimiento económico, de actividad. Sí, la gente tiene el temor de que en cualquier momento lo van a raptar, lo van a secuestrar o lo van a asesinar. Es decir, que no cabe la menor duda que de inicio hay que crear un sistema de vigilancia de policía, de militares que sean capaces de enfrentar con éxito a las bandas para luego hablar de otras cosas. Con el permiso suyo, Mundo, vamos a ver la pausa, lo comercial. Ya regresamos.